Muy buenas de nuevo, seguimos con Titanfall en una nueva partida del mundo desgaste. Vamos allá. Están usando los compañeros de camuflaje. Aquí hay un movimiento. Aquí hay uno arriba, ese es mi. Este es el alarma eliminado. Arriba, aquí hay uno, otro, y este, patada. Otra vez, ese es el alarma eliminado. Ahora algo en el on one. Otro. Esto va bien. Asula de los enemigos. Lo meto adentro. Ese es el alarma otra vez, tercera vez, consecutiva. Una de las pistas. Una de las pistas. Y eliminado. Ahí estamos. Otro pilotos muertos. Titan listo. Este no. Ahí cayendo en Titan. Vamos para allá. Por ellos. 71-51. Vamos ganando. Uno. Uno. Cuidado con los pilotos, que no se suban encima del Titan. A la borde. Ahí está. Con el one. El Titan. El Tigre siempre. Eliminado. Ya son seis pilotos. Si no hay equivoco. Ole. Proto completado, los mercenarios. Ahí viene el Titan. Creo que me falta un Titan. Viste, va a caer. A ver, en mis puños. Ahí está, en mis puños. Fuera. Fantástico. Ha ejecutado. Fuera, fuera. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Está atacando por allí. Arriba. Ahora he terminado ajustado el tiempo. Venga, va. ¿Dónde estáis escondidos? Este es un Titan al punto de despertar. Se alarga otra vez. Cuanta, cuanta vez. Vamos a activarlo. Ahí, ahí, ahí. Otro. Dios. Llega la fiesta. Qué buena partida. Qué buena partida. Titan hay al final. Tengo cuatro contra él. Tengo cuatro contra él. Ah, me han agreditado. El Titan es mío. No hay. No hay. ¿Qué pasa? No hay piloto. un auto de TAC y el bioteo está afuera mala racha ahora aquí chese al arma otra vez si no cambia la pistola y no de navegación chese al arma otra vez estoy tan listo voy a pedir ahí estamos a 82 puntos de ganar vamos a ir con nuestro titán eso es vamos a sumar bajar con la infantería hay que ir un titán este titán es mío no huyas conmigo te vienes conmigo acorralado atención que te vienes conmigo y a dos años ahí estás se escapa el piloto ahí estoy agarrado por corner 1 eliminando corner 1 y vuelvo a embarcar en el titán estamos a punto de ganar activado modo piloto subo ese titán salta de ahí del campo dispara, dispara vamos no puedo lo que quiera no puedo no puedo no puedo no puedo subirme no puedo subirme a él vamos chese al agarro creo que también se ha matado a este hombre bueno bueno pues esto ya está tres bajas solo siete bajas que diga ya está tres ahora sí victoria me dejan aparecer ahora vamos a ver que no dejemos escapar a ninguno tenemos suerte pero ya hemos cumplido ya hemos ganado ya lo hemos ganado esa es la meta no voy a hacer de la vida imposible ha matado por detrás bueno vamos a ver que los compañeros protejan ahí que no dejen escapar a ninguno hay que nos apile vaya vaya parece que no embarca ninguno no se escapa de ninguno buena partida bueno pues esto ha sido otra partida de Titanfall si os ha gustado darle a like comentar y os espero en la próxima una vez más gracias por visitar el canal recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de youtube o también por twitter o también por twitter o también por twitter o o Gracias por ver el video.